Abominación esquelética Armas químico-biotérmicas El pasado es un oficiente intelectual Dedicado a borrar de la vida una señal De la vida una señal No se puede ir más allá No quiero ni imaginar Aunque esta zona restringida Está tratando de ocultar Aunque esta zona restringida Está tratando de ocultar A dos maniobras estratégicas Lo último en las islas técnicas Es adicto del respaldo nacional Solo pueden que me dan